En el video de hoy, Dani, Macracio, Link Games y yo hemos sido castigados y nos han encerrado con un horrible profesor en Roblox. Nuestra meta será encontrar la manera de escapar de la escuela sin que nos atrape este profesor. Nos enfrentaremos a profesores persiguiéndonos, caídas extremas, una carrera super épica y hasta jugaremos basquetbol. Si te gusta Roblox y si te gustaría escapar de tu escuela, quiero ver 60.000 likes y comenta escuela. Bienvenidos. ¡Dios mío! ¡Ya estoy harto de esta escuela! ¡Me tiene hasta la madre! ¡Quiero salir, amigo! ¡Quiero respirar! ¡Estoy harto! ¡Estoy harto! ¡Y ustedes! ¡Sáquenme de aquí! ¿Ese viejo cuándo llegó aquí? Oye, pero ¿no se supone que esto es una escuela para adolescentes, para jovencitos, no para un abuelo? Por eso, por eso. Llevo aquí desde los 17, hace 80 años. No sé si eres 17, más 80 son 97, güey, te has muerto. ¡Ya estoy a punto de morirme! ¡No puedo decir! No he podido, no he podido pasar este año, amigo, este curso. ¡No, no he podido! Desde los 17 estoy aquí atrapado, muchachos. ¡Sálvenme! Amigo, yo estoy harto, hay que salir de aquí. Un momento, espérate. ¿El profesor está dormido, no? Creo que sí. A ver, por fin, el por fin, el cara de balón. ¡A ver! Amigo, lo vas a despertar si saltas estómago. ¡Baboso! ¡Eh, yo también quiero! No saltes el estómago, amigo. Uy, amigo, está en el séptimo sueño. ¿What the fuck? ¿Está muerto? A ver, a ver, a ver. Yo me doy cuenta. A ver, a ver, a ver sus pompis. ¡Guácala! ¡Oh, no le vuela, no le vuela! ¿Pero saben cuál es el problema aquí, chicos? El mayor problema que acabo de ver. En ese abecedario falta la ñ. Oigan, una cosa antes, chicos. Miren esto. ¡Traje el taser! ¡Ah, viejo! ¡No, viejo, viejo, viejo! ¡Toma! ¡No te muevas, Miss Games! ¡No te muevas! ¡A ti te toca! ¡A ti te toca! ¡Ven aquí! ¡Alguna vez te tiene que tocar! Amigos, por eso nos meten a detención, ¿eh? Por eso nos meten a detención. Porque no se comportan. ¡Comportes a la altura de lo que somos! Niños, de hecho, si eres... ¿Qué hace el abuelo ahí abajo, amigos? ¡No, aquí! ¡No, aquí! ¡Dios! ¡Es muy bueno escapando, amigo! ¡Qué pedo corredor en speedrun! ¡No, que lo van a despertar, Menchon! ¡Por fin! Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Alguna idea para escapar, chicos? ¿A la puerta está abierta? ¡No, no, no! ¡Está cerrada! ¡La de acá, la de acá, la de acá! Creo que el viejito sabe algo, ¿eh? ¡Esto tampoco sirve! Yo sí tengo un plan, yo sí tengo un plan. Amigo, ¿llevas 80 años aquí? Si pudieras escapar, ya lo hubieras hecho. Es que es un plan que estoy planeando hace dos años. Llevas 80 y llevas dos años planeando esto. ¡Sí, sí, sí! Es que, mira, allá arriba de ese estante hay un destornillador. Hay que solo alcanzarlo y abrir la rejilla que está aquí atrás. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! Pero llevo dos años sin poder subir. Sí, ahí lo voy arriba. Ok, ok, ok. ¿Qué? ¿Me agrada? Entonces, ¿qué? ¿Apilamos las mesas? Yo digo que las apilas tú, ¿eh? Tú que eres el más fortachón de todos nosotros. El más mamadísimo sí soy, sí soy. La más... Ahí está. Lo ponemos... Ah, era una escalera, era una escalera. Vale, así. Dos años y nunca se me había ocurrido esto. Con mucho... Ponemos este aquí y ya tengo una escalera perfecta, listo. ¡Eso, agárralo, agárralo! Ahora, ¿a quién voy a navajear con este destornillador o qué? No, 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 Mencho. Aquí, aquí. Aquí arriba, aquí arriba. ¿Dónde está? Ah, su madre. Otra vez tengo que ponerme eso. A ver, con permiso, chicos. Aquí viene el mexicano con sus buenos dotes. Y aquí estamos. Porque acá fue donde nos pulsó la vida. Nos pulsó la vida. Ah, vale. Ponemos esto. Eso. Quitamos este, su madre, ¿no? Como cuando reparaba, eras acondicionados. Perfecto. Vale, chicos, está bien. Ay, por lo tranqui. Su madre, vale. ¡Por fin! ¿No pudiste hacer esto en 80 años, abuelo? No, nunca. Subimos aquí. ¡Ah, perro! Ya somos libres, chicos. Vengan, suban. ¡Ay, ya vamos! Ya. Ahí está. Pásenle, pásenle usted. Pero es que tienen que saltar bien, chicos. ¡Apúrense! No podemos. No se puede saltar. Están medio tontos, ¿sabes? 12 en punto, medianoche. ¿Ya llegaron? ¡Ah! ¿Qué estás haciendo, amigo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Por fin, amigo. Por fin. ¿Por fin qué, abuelo? Nunca habéis llegado tan tiempo. Por fin salgo. Y what the fuck, amigo. What the fuck. Amigo, ¿por qué siempre rayos lo hacen en las cosas del viejito? ¿Por qué siempre hay rayos y picos y todo, güey? ¿Por qué hay esto en una escuela? ¿Por qué no se electrocute ese güey? Ah. ¡Ah! Víjito, ¿estás bien? ¿Quieres que te ayude? Amigo, ni que fuera... ¡Te vas a matar! ¡Ah! Se cayó. Adiós, Dani. Oye, amigo, pero what the fuck con lo que hay que sobrevivir aquí, ¿sabes? Amigos, tenemos que ir por aquí. Mira, mira, por acá, por acá. Por aquí. ¡Ah! Mira, el abuelo está ahí abajo. ¿Cómo voy a caminar? Sí, sí, sí. Siga el viejito, siga el viejito. Amigo, ¿qué voy a hacer más años planeando esto? ¡Por fin! Uy, pero acabas de mirar el flow con el que voy caminando. ¿Cómo sabías que había esto? Miren el flowcito que me traigo, bro. No sabía que podía caminar. Ok. Ok, vale, voy a cerrar la válvula. Con mucho cuidado, eh. Con mucho cuidado, te vemos. Ay, está muy fuerte. Yo ni puedo, eh. Esto me recordó cuando me piden que abra frasquitos de pepinillos o mermelada. No te vayas a... ¿Qué? ¿Adiós? ¿What? ¿Dios, eres tú? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno. Me mongué, guay. ¡El cielo! Vale, ahora sí. Tengan mucho cuidado, chicos. Sin caerse porque... ¿Cómo el abuelo llegó hasta allá? ¿What the fuck? Te dije, llevo dos años planeando esto. El abuelo nunca viene. Hace mucho tiempo. Que sí, que tenía los planos. Pero sabía cómo salir. Pero... Ok, ok. A ver, segundo no inteligente. ¿Qué hay que hacer aquí, abuelo? Arriba. Ya el botón. El botón rojo que está allá arriba. ¿Cuál es el botón? Yo estoy inventando burlas a más. Sí, quítate, quítate, quítate. Esto lo tenía que hacer un profesional. O sea, afuera de pedo yo jugaba a basquetbol, ¿sabían? Estuve en un equipo y todo. A la primera le voy a atinar. No, la tino. No, vamos a salir. No, vamos a salir. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Es que estaba tres pausas... Ahí. Tres pausas atrás. Ahora sí. ¡Ve! Te dije, te dije. A la primera, a la primera. Ahora sí. Es que tiene que esperar un profesional como yo, ¿sabes? Como Silvio Gamer. Así es, tú puedes. Bueno, ya vamos. Vale, venga, venga, venga. Ahí está. Aquí, aquí vamos, manita, ¿cómo andas? Ahí viene. Vale, perfecto. What the fuck. Aquí vamos. Es que así, así actúa la magia, hermano. Eh, vamos primero. Ay, sí. Nada, nada, nada. No me veas por ahí, Dani. ¿Y esto qué es? ¿Un botón rojo? Nunca es bueno presionar los botones rojos. No, no se necesita presionarlo. ¡No, díjalo! Vale, presionarlo, güey. ¡Ah, la máquina! ¡Presiónalo, presiónalo! ¡Pinche abuelo! ¿Cómo llega hasta allá, güey? What the fuck. Se creó como... ¡Vale, bro! ¡Vale, abuelita! ¡Tiene un punto con el diablo! ¡A ver, aire acondicionado! Creo que ya pasamos esto, ¿no? ¿Ya escapamos? Espérate, primero tú, linda. Primero tú. No hay razón en especial. Ok, ahora... ¿Qué pasa por aquí, no? ¡No pasa! ¡Ah, qué peli! ¡Su madre! ¡No tienen que hacer eso! ¿Qué? ¡Sí son de verdad! Vale, lo voy a hacer a la primera. ¡Yo también! En realidad sí lo puedo hacer a la primera, incluso sin verme. ¡Oh, what the fuck! ¡Sí me salió! ¡Oh, madre mía! ¿La viste? ¿La viste en el parkour? ¿La viste en el viejito? Vale, ¿qué hay? A ver, ahora la puerta. ¿Qué? ¿Es como un almacén de basura? Otra vez mi casa. Es la zona del conserje, bro. ¿Dónde nací? ¡Aquí estamos! Sí, sí, a ver. ¿Se está llevando la escalera? Pon ahí. ¿Y qué hay que hacer ahora? A lo mejor. ¿Quién es por el martillo que está aquí arriba en este stand? ¡Este aquí arriba! Arriba, vale. Aquí está. Vale, con permiso, Dani. No te voy a pegar, güey. A ver. Dale, dale, dale. Subo. Sube, agarra el martillo y tenemos que quitar los cachos de madera de acá. No, sí. Mi abuelito tenía uno de estos y luego lo metieron a la cárcel. ¿Qué? Tengo un texto. Creo que tienes que mover la escalera de nuevo. Ah, vale, vale, vale. Voy. A ver, permiso, 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 compañeros. La ponemos aquí, ¿no? Dale, eso. Ahí, muy bien. Sí, ahí. Vale. No se preocupen. Quede una, ¿eh? Oigan, estamos en un ducto de ventilación. No creo que... Como siempre, el abuelo tiene que ir primero. Abuelo. Hola. ¿Por qué yo? Abuelo, porque es tu momento. Abuelito, venga, sí. Ah, me vengo. Pero para acá, ¿eh? Para acá. Eh, no, pues, obvio, obvio. Ahí está, abuelito, tú primero. Ay, gracias, nunca. Ay, gracias. ¡Oh! Ah, vale, está todo bien. Vale, vale. Pensé que iba a ser peligroso, pero no, está tranqui. Vale, por aquí, puro camino. ¡Ay, por aquí la doble, sí! No puede ser, amigo. Desde aquí puedo ver mi dignidad. No existe. Está oscura. ¡Escucho al profesor! ¡A la vaquina! ¡Se cayó el viejo! ¿Escuchas al profe? ¡A la vaquina! Ah, espérate. Este es el... Los pasillos, güey. Mira, aquí está el profe, ¿sí? Ah, pinche tonto, pinche tonto. Por fin, soy libre. Imagínate ser como él. Está trabajando siete, ocho horas diarias con niños estúpidos que no aprecian que nos está enseñando... ¡Ah, qué le pasaba! Me da igual, güey. Pinche profe perro. ¡Asqueroso! Imagínate, sí. Por aquí estaba mi locker. Creo que por aquí tenía mis papitas, güey, mis sabritas. Vale, entonces... ¡What the fuck! ¿Chicos? ¿Chicos, dónde están? ¿Dónde se fueron? ¡Ah! ¡Salió el profesor! ¡Espérate! ¡Salió el profe! ¡Salió el profe, chicos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Sí, a la cuarta! ¡Ahí te veo! ¡Ya llave roja! ¡Ahí! ¡Hola! ¡Ya los veo, ya los veo! ¡What the fuck, amigo! ¡Corre, corre, corre! ¡No te podemos decir! ¡Tienes que apurarte! ¡Espérate, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡No se enculó! ¡Echamos llave, lo siento! ¡No podemos! ¡Tienes que correr! ¿Y qué tengo que agarrar, amigo? ¡No puede! ¡La llave roja! ¡La llave, la llave! ¡La llave! Voy a buscar en el salón, amigo. ¡Ya tengo la llave, chicos! ¡Ya la veo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo en la manita! ¡Eso, corre, ven! ¡Me va a atrapar! ¡Me va a atrapar el profesor, chicos! ¡Con el taser! ¡Con el taser! ¿El taser? ¿El taser? ¡Sí! Amigo, yo creo que te va a expulsar. ¡Llamen a la ambulancia! Espérate, si se muere, igual ya no puede calificar. ¡Está bien! ¡Adiós, profe! ¡Está bueno! Amigos, son los desgraciados. ¿Cómo van a poner llave, amigo? ¡Ahí está! O sea, solo unos traicioneros, amigo, hacen eso. ¡Ay, sí! ¿Yo qué? Yo me quedé viendo los casilleros. ¿Y aquí qué? ¿Qué pedo? Oye, el gimnasio. Nunca había estado aquí. Amigo, es que está la parte nueva de la escuela. Tienes que agarrar estas maderas y ponerlas acá, mira. Como arquitecto. No puede ser. Otra vez, aquí estamos. Porque acá fue donde nos puso la vid. La va a poner de moda la canción. Vamos a ver. Ahí está. Eso. Vale, voy por la otra. La otra. A ver. Ahí la tengo. Ahí le paso. Gracias. Con permiso, joven. A ver, permiso. Pásale, pásale, pásale. Pásalo, amigo. Ahí está, ahí está. A ver. Un segundo. La ponemos aquí. Perfecto. Gracias. ¿Y ahora qué hay que hacer? Hay que subir ahí. La pelota, la pelota. No, la pelota. Aquí, igual, el botoncito. ¡Ah! A la primera, a la primera. ¿Ojo? A ver, sí, 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 sí. ¡Ah, huevo! ¡Picha habilidad que tengo, amigo! Soy el mejor, Dios mío. Vale, subimos por aquí. Estoy subiendo. El abuelo porque siempre está adelantado. ¿What the fuck? Nos estaba esperando, tonto. Qué miedo. Amigo, es muy extraño el viejito. Sí, no entiendo, amigo. Mira un elevador, bro. Vale, subido. ¡What the fuck, el abuelo! Estaba arriba, amigo. Ah, mira. Hay como un trampolín aquí. A ver. Ahí la máquina se cayó el viejito. Vale, creo que aquí hay que hacer como un parkour. Vale. Te miro la abuelo. Dale. ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Ah, ok. Entonces yo... ¡Ya! ¡Ya me caía! ¡Su madre! Vale, chicos. Confían en mí. No. Dale, dale. Confían en mí. Me lo voy a pasar de reverso, ¿ok? Sí. Vale. Bueno. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Bueno, te intento. Una vez más, una vez más. Ok. En cuanto pasa la sombra... ¡Ya! ¡Ya! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡El trajado, el trajado! Soy el mejor, amigo. What the fuck. A ver, ¿de aquí a dónde? Su madre parkour, amigo. Ay, tu mamí no adelantadote. No. Bueno. ¡Adiós, chicos! Vale. A ver, aquí con cuidadito. Con cuidadito. Así cruzamos. No nos vayamos a caer. No te vayas a caer con mucho cuidado. Lento, pero seguro. Lento, pero seguro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Espacio. Eh, despacio. Dios. 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 Confía. Confía. Recuerden que estoy jugando con... ¡Vamos! Se ca... Ah, no. No, me espanté. Me espantaste, güey. Te pude ver el interior. ¿Cómo así? A ver... ¡Ah! Te caíste. Eso, bien. Adiós, Dani. Que te vaya bien. Y de aquí... Ah, vale. Para acá arriba. Mira, vente. Hay que subir. Tú primero, tú primero. Ahí va. Dani, vas muy lento, bro. Ahí voy. Perdón. Ahora me... El abuelo no ha subido, güey. El viejito no ha subido, güey. Aquí estoy. Amigo, yo... ¿Qué haces, yo? ¿Qué haces, Dani? Aquí estoy. Aguas, aguas, aguas. Ustedes vayan a golpear estas... Su madre, ¿vale? A ver. No pasa nada. Cuidado con la salchicha. ¿Qué te pasó, Dani? Amigo, me mandaron a Narnia. Tiene cuidado. Ok, ok, ok. Vale, no pasa. Igual está fácil, amigo. Vale, aquí... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pedo? Es momento. Es momento de ver un profesional. Es momento de ver un profesional, amigos. ¿Estás listo? ¿Qué? 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 La arranqué, chicos, la arranqué. La arranqué, Mencho. La arranqué del lugar. No, amigo, ya lo descompusiste. Me subo. Quédate, Dani. Sácate. Vale, ahí voy. Ahí les voy. Ahí te voy. ¡San Pedro! ¡No! Dios mío. ¡No, Mencho! Ahí les voy, chicos. Ahí les voy. Vale. A la primera. ¡Eh! ¡Dame una Y! ¡Sí! ¡Dame una V! ¡V! ¡Dame una! Es lo único que puedo hacer con los brazos. No entiendo por qué se me quedaron así, pero bueno. Dale, abuelo. Ok. ¡Árale, viejo! Otra vez para vos. Vale, a pasar a Elis Games. Ay, sí, sí, sí. El viejito para tener articulaciones tan fregadas. Sí se mueve bien. ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, no manches, güey. Un trickshot, un trickshot. Espérate. Agarrar una pelota. Sáquese. Sáquese. Sáquete, sáquete, sáquete. Yo tengo la pelota aquí. Agarra de la bola y píntala. Bueno, no le di. ¡Ay, ay, ay! Agarrar otra, amigo. ¡A la bola! ¡Quería electrocutar a Elis! Sí, creo yo. ¿What? ¡Huevo! ¿Qué, viejito pasó? ¿Alguien la anotó? Espérense, yo también quiero anotar. La leche le chocó. ¡Dios mío! ¡A mí, ahora le podemos dar! ¡Dios mío! Otro, otro, otro. Bueno, nos quedamos cuadradito, ¿no? Ahí. ¡Dios mío! ¡Dálele en blanco, en el blanco! Abuelo, y si me agarra la cintura. ¡Creo que lo logré! ¡Ahí, ahí! ¡Porfa! ¡A la primera no puede ser! ¡A la primera no puede ser! ¡La bestia lo hizo de nuevo! ¡A la madre! Ok, ok. Yo tienes que pasar esto primero. ¡A la abuelo! ¿Por qué al abuelo no has deseado? Amigo, tiene beneficios el abuelo. Yo también, por acá. Vale, vale. ¡What the fuck! ¿Cómo se lo burlan? No, sí, yo confío en ti, bro. Vas tú, Dani. ¡Uf, uf! ¡Allá voy, allá voy, allá voy, allá voy! Hola, buenas tardes. ¡What the fuck! O sea que es bueno, no nos hace nada, güey. ¡What the fuck! ¿Por qué me gruñe? ¡Gruñeme, gruñeme! ¿Por qué me persigue a mí ustedes? ¿Sabes qué, profesor? Sáquese. ¡No, amigo! ¿Por qué lo electrocuta? ¡Maldita sea, lo vas a matar! ¡No seas malo! ¡Pobrecito! Oye, Linda se fue para acá. Linda, ¿estás bien? ¡Estoy en el baño! Sí, ya estamos todos en el baño. Tremenda poposa de estar tirando ahí, entonces. Voy con ustedes al baño, entonces. ¡Vente al baño! Sí, por favor. Vale, abrimos. ¿Están aquí? Sí, en el segundo baño. ¡Bueno, otaku! Vale, ¿tees marín si latín o qué? Un beso. ¡Te doy un beso! ¡Hala! ¡Ay, no puede ser! Alguien también dejó aquí el agüita fresquita. ¡Qué rico! ¡Hola! ¿Qué dices? ¡Hola, no andamos! Vale, a ver, subo. Permiso. ¿Cómo andamos? ¿Quién se enojó? Creo que el profesor sí. El profesor me gruñó. ¡No, amigo! Otra vez tenemos que atirarlo. ¿Ahora cómo? Otra vez, no. ¡Soy la primera! ¡Soy el mejor! ¡Ay, casi le doy la primera! Se me cayó. ¡Abra paso a Michael Jordan! ¡Hola, odio! Dios mío, Dios mío, Dios mío. Odio estas pelotas, amigo. A ver, amigo. Esto es lo más complicado que he vivido. ¡Dios mío! Estoy hasta la... Estoy a punto de comprarme algo en la tinta de Roblox. No. No puede ser, chicos. Es hora de gastar dinero. A ver. A ver. A ver. Perfecto. Perfecto. ¡Ay! Como uno no puede. Ya saben que... What the fuck? What the fuck? ¿Cómo es esto? ¡Ojo al chivo! ¿Qué está haciendo? Chicos, me he comprado un jetpack. ¡Tampoco! ¡Témanme! ¡Témanme! ¿Y cómo me elevo? ¡A la mano! ¡No! ¿Cómo me elevo con esta cosa? ¡Arriba, parriba, parriba, parriba! ¡Ayuda! ¿Cómo es esto? A ver, mué. ¡Muélolo, cálculo! ¡What the fuck! ¡Ayuda! ¡What the fuck! ¿Qué está pasando, amigo? ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Está listo, bro! Pero ves que esto no lo puedo controlar, amigo. A ver, a ver, a ver. Tranquilidad, tranquilo. ¿Cómo me elevo? A ver, creo que... ¡Ah! ¡Ya perdí, ya perdí, ya perdí! ¡Soy el mejor! Vale, listo. ¡Ah, yeah! ¡Soy libre! ¿Vieron? Y sin tener que darle esa cochinada, amigo. No me gusta, vale. ¡No seas mamila, güey! Otra vez una de estas cosas. ¡No! ¡No rayos! ¡Amigos, señores en la escuela! ¡No, amigo, no! ¡Y chicos! ¡A la máquina! ¿Dani estás bien? ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Espíjame! ¡Espíjame de la cosa esta, por favor! ¡No! Bueno. ¡Segundo intento, chicos! ¡Ahí les voy! ¡Ya lo lograron! ¡Qué fácil, amigo! ¡Aquí estamos! ¡Vamos a la primera! ¡No! ¡Vamos, menso! ¡Vale, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Estoy en lo último! ¡Estoy subiendo, amigos! ¡Diosito me está llevando! ¡Bienvenidos! ¡Ahí está! Ahora solo falta Dani. No sé, Dani se quedó ahí abajo. Creo que no sabe. 82 kilómetros después. Vale, Dani, por Tadar, tu castigo es estar una hora electrocut... ¿Hola? No lo hace nada. ¡Hola! 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 No tiene carga, está cochinada, amigo. Creo que ya nos sirve. A ver. Ya nos... ¡Ay, sí, ya sirvió! ¡Te lo dije! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Qué me tocó? ¡Sí nos fue! A ver, dale, a ver. Ahí está, por fin. ¿Por qué salgo volando, bro? ¡Ayuda! Mi espalda. ¿Estoy bien? ¿Eso es bien? ¡Eso es bien! ¡Mato el chueco! Ahí está. ¡Oh, what the fuck! Mis huesos tronaron, amigo. Vale, de aquí. ¡Va a la derecha! ¡Va a la derecha! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ahí está. ¿Estoy bien? ¿A la máquina derecha o izquierda? No, pues solo hay un camino menso. ¿Por qué estás volando con el jetpack? A ver, aquí. Amigo, ¿por qué vuela? ¡A ver, para abajo! ¡Tú madre, amigo! A ver, al menos puedo quitarme el jetpack y ponérlo de nuevo y me salvo. ¡Tamposo! ¿Qué? ¡Ah, qué... Mira, hijo de la fe. ¡Ay, lo lamento, chicos! ¡Lo lamento! ¡Qué pesar! ¡Qué pesar que ustedes no tengan dinero para comprar un jetpack! ¡Ay, no! ¡No, pero nos vamos rápido! ¡Ay, no! ¡Qué lástima, qué lástima! Ahorita les... ¿Ya viste? ¡Su madre, sí son muy rápidos, güey! ¡Qué pedo! No pasa nada, no pasa nada. Yo voy infeliz aquí. ¡Ya casi llego, chicos! ¡Voy súper rápido! ¡Mentira! ¡Ya los alcanzo! No, mentiroso no. ¡Ah, qué va a ser! ¡Ahí! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡No te explico que ya llegué! ¡Me da igual que hayas llegado! ¡Ya voy! ¡Voy a toda velocidad! ¡Ya voy llegando, chicos! ¡Me extrañaron! ¡Pura velocidad, les dije! ¡Llegué primero! ¡Ay, la va! ¡Quién va a la máquina! ¡El eructo va a pilar de mí! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡What the fuck! ¡El profesor no está retando una carrerita, chicos! ¡Pero solo hay un coche! ¡Métete! ¡Tú, tú! ¡Tú eres el más rápido! ¡El más rápido! Llegó el momento de sacar a la bestia. ¡Pint! ¡Pint! Llegó el momento de sacar a la bestia de las carreras. El rayo McQueen me crió. Literal, soy su hijo. ¡Echenle foras! ¡Echenle foras, chicos! ¡Y no va a tener remedio más que dejarnos escapar! ¡Ahí te voy, profe! ¡Ahí te voy, ya me di miedo! ¡Ahí te voy, profe! ¡Ahí te voy, profe! ¡Estás listo, profesor! ¡Manos te van a faltar! Amigo, se le ve muy facha al profe. ¡Manos te van a faltar, perro! ¡Mátalo, mántalo, mántalo! ¡Eletra, no toco el calcio! ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Amigo, espérate! ¡Echenle foras, échenle foras al desgraciado! ¡Vamos, amor! ¡Lo estoy intentando, lo estoy intentando! ¡Vamos, amor! ¡Oye, se está ganando! ¡Muévete más rápido! ¡Espérate, pues es rápido! ¿No ves que es aerodinámico su cuerpo? ¡Pura velocidad tiene ese pana! ¡Pura velocidad, amigo! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Quítese, profe! ¡Eso, profe, es! ¡Quítese! ¡A la magia! ¡Fuerda! ¡Perdón! ¡No, lo chocaron! ¡Segundo intento, chicos! ¡Ahora sí tengo la cámara de piloto del NASCAR! ¡Ahora sí le voy, pinche profe! ¡No mames, va bien rápido! ¡Creo que ya me ganó, güey! ¡Profesor, por favor! ¡Profe, no puede haber que se reprobado todas las baterías! ¡Usted es la única opción! ¡Ya tengo una idea! ¡Jetpack! ¡Jetpack! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, madre! ¡Se cancela! ¡Se cancela! ¡Dios mío! ¡Estoy bien! ¡Ah, amigo! ¿Qué le está pasando? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Funcionó! ¡Funciona! ¿Estoy ganando o estoy perdiendo? ¡Estás ganando! ¡Estoy ganando! ¿Dónde está el profesor? ¡Ah, a perro! ¡Llegué! ¡Hola! ¡Estoy ahí, Pancra! ¿Y el profesor? ¡Amigo, ¿y el Pancra? ¿Y el profe? ¿Qué hace Pancra? Creo que lo mató Pancra Ahora... No, no, no El profesor ya viene Es que le ganaste Le ganaste por mucho Ah, ya me di cuenta ¡Qué chido, ¿no? Vale, chicos Después de ganar al profesor ¡Somos libres! ¡Salgan! ¡Salgan a la ca... ¡Por fin! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Sí, está en la playa, amigo! ¡Guata! ¡Abuelo se tiró! ¿El viejo? ¡Abuelo! ¿Y ahora qué hacemos aquí? ¡Mira, Pancra, yo tu canal! ¡Ah, cierto! ¡Me cago! ¿Qué? ¡Bien más cero! ¡Ay, sí! Por fin, abajo de lindo otra vez Vale, a ver Parkourcito Estas partes están bien fáciles, güey ¡Tiene que hacerlo con cuidado! Si no, se mueren ¡Me lo juro! ¡Neta, me lo juras! Vale, saltamos 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 Una vez más Y... No, es que soy una pinche bestia parda en esto, amigo Nunca me muerto en estas cosas ¡Ah, amigo! ¿Cómo le haces? Bueno ¡Espérate! ¡Soy tonto, güey! ¡Tengo mi jetpack! ¡No, mira! ¡No, no, no! ¡No lo huyes! ¡No lo huyes! ¡Es legal! ¡No, si jetpack! Ya soy legal Está fácil, está fácil En el park Tu mamá está fácil, Pancracio ¿Por qué le dirá Pancracio? ¡Oh, mi suegra! ¿Cómo? A ver Perfecto A la primera, a la primera A ver, se moría, ¿no? Ahí está ¡Eh, chicos! ¡Ya somos libres! ¡Aquí está la salida! ¡No mames! No, espérate Estoy viendo ya al profesor, güey ¿Después de un jetpack? Profe, profe, por favor Profe, por favor Por favor, profesor No nos hagan nada Déjeme salir de aquí ¿Todo bien, bro? Vale, no ¡Por las malas! ¡Dispúrales! ¡Dale, chido! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Toma, toma, toma! ¡Dios mío, Dios! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Ah! ¡Esto fue él! ¡Su madre lo mató, loco! Ah, pues gané ¿Qué no diría? Pues somos libres, amigo Oye, Linda ya se escapó Ni nos esperó la desgraciada Bueno, adiós, chicos Me voy con mi caminata facha ¡Vamos! ¡Espéranos! ¡Adiós, abuelito! ¡Vámonos, señores! ¡Abronos! Bueno, vamos tú y yo, bro ¡Vámonos, Dari! ¡Vámonos, vámonos, 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 vete! ¿Cómo me, cómo me su... Aquí ¡Sáltale, sáltale, sáltale! ¿Cómo lo abro? ¡Ah, aquí! ¡Ah, está! Ahí está, y sáltale ¡Vámonos! Espérate, ¿cómo conduzco o qué? ¡Vámonos! No, 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 se contó así solo Vale, ahí te vemos, abuelo ¡No, espérate! ¡Adiós, hijo! ¡Otro 70 años! ¡Otro 70 años ahí encerrado, amigo! ¡No, Dios, chico! ¡No, Dios, chico! ¡No, Dios, chico!